bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy voy a hacer un arroz con longaniza quienes hace tiempo no han probado un arroz con longaniza de esos que se hacen bien sabroso en puerto rico longaniza es para los que son nuevos mi canal o de otros países estoy usando esta clase de longaniza estoy usando longaniza de pollo de la guatillana y este y luce así es como si fuera una salchicha ok así que si quieren ver cómo yo preparo este delicioso arroz con longaniza quédate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento lo primero que voy a hacer es que tengo aquí un caldero o una olla como usted le llame a esto ya la estoy precalentando aquí a fuego mediano alto y aquí tengo uno o dos paquetes posiblemente voy a usar un paquete porque no voy a usar hacer mucho poquito a poco les voy a ir dando los ingredientes pero no se preocupen porque estos ingredientes van a estar listados en la cajita de descripción la cajita de abajo del vídeo es una cajita usted aprieta ver más o show more y ahí pues pues ahí van a estar déjame mostrarte lo que estoy haciendo ahora estoy contando déjame arreglar mi cámara aquí estoy contando con la tijera el paquete usualmente lo que mami pues hacía era que le saltaba este pellejo yo me recuerdo que mami le quitaba este pellejo pero si usted se lo quiere dejar usted se lo deja pero mami le sacaba el pellejo este y le encantaba porque quedaba con un colorcito rojito lo voy a poner a fuego bajito para que no se me veía y lo de adentro es lo que es la longaniza pero esto sí se lo sacamos por los repitos y no se lo quiere sacar no hay problema no creo que se supone que se le salga pero pero no importa y esto pinta porque esto tiene color esto tiene que una clase de hachote que saque una y lo que voy a hacer es que voy a lavar mis manitas primero ok voy a echarle un poquito de aceite aquí a la olla voy a ver si un ching de aceite acuérdense en que un poquito para saltear la longaniza ok traten de tenerla ya cortada no lo que yo hice aquí que la estoy haciendo poco a poco no ya traten de tenerla fuera de de esta de la del pellejito este para que el aceite no se les vaya a quemar ok para los los sacan ya todo y lo tienen ya puestecito ahí longaniza ya la saque toda pero recuerden de hacerlo antes así que con un ya la saque toda pero recuerden de hacerlo antes así que con un ya tienen que como que romper ok la rompen y la vamos a sofreír ok así que lo que vamos a hacer acuérdense con la espátula o con la cuchara usted la va así como que rompiendo y lo que yo voy a hacer es que ahora le voy a echar el sofrito que tengo hecho este sofrito es pimiento cebolla ajo ají de todo esto verduras o vegetales que estén frescos molidos en una licuadora lo voy a echar dos cucharadas grandes de sufrido pero o puede picar los vegetales en pedacitos que yo tengo aquí varios y los voy a picar porque le da mucho sabor yo le voy a dar vamos a a ir ahí salteando vamos ahora a subir el fuego porque cuando se le echa estas cosas aquí yo tengo unos cuantos pimientos así en grandes los voy a picar así grandes simplemente para que se vean como bonito y como aunque no le guste lo puede picar en pedacitos pequeños no hay problema y el cilantro aquí coge una manita de cilantro yo había lavado estos vegetales y le echamos una manita de cilantro y muy importante si lo pueden conseguir les aconsejo que compren el culantro de hoja ancha o recao que comprenlo porque esto le da tremendo sabor a las comidas y le echan dos o tres hojitas de recao estas se me están dañando yo las compro en un Walmart y están negritas no importa que se pongan negritas todavía están buenas y la parten así en mitad eso se hace nada eso se y sofreímos todo este sofrito junto con con esta longaniza así que ay esto huele mmm 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 vamos a sofreír de grano de grano largo de la marca rico lo digo porque mucha gente me preguntan pero que marca usa me encanta el arroz rico y estoy usando 4 tazas de arroz de grano largo como estoy usando 4 tazas de arroz de grano largo pues yo le voy a echar 5 tazas de agua ok por medida de tacitas de medida si lo haces con grano mediano si es la misma cantidad si usaras 4 tazas de arroz mediano entonces vas a usar 4 tazas y media de agua ok ya le eché las 5 tazas vamos a ahora a dejar que esto rompa el arroz para echar el arroz mientras tanto le voy a echar dos sobres de sazón con color le voy a echar un poquito de comino molido en polvo como media cucharadita o una cucharadita al gusto voy a echarle orégano y yo lo muelo porque este es orégano entero como una cucharadita de orégano vamos a dejar que el agua hierva cuando el agua hierva entonces le vamos a echar el arroz quiero decirles y acordarles que yo no lavo el arroz pero si usted quiere lavarlo lo puede lavar y escurre bien bueno ahora voy a echarle la sal lo provee necesita sal la sal es al gusto usted lo prueba usted le echa un poquito de sal yo lo voy a echar como que dos cucharadas de sal usted le echa la sal o sea lo prueba y le echa la sal ya yo sé que con dos cucharadas a mi me para mi familia el gusto mío y de mi familia es suficiente pero si quiere menos le puedo echar menos ya voy a echar ahora las cuatro tazas del arroz vuelvo y repito yo no lavo el arroz estoy usando tazas de medidas exactas una taza de estas veces las medidas que compran en el dólar 3 o en walmart 3 4 lo vamos a mezclar todo a menear esta a fuego alto así que yo lo voy a bajar porque si no se nos va a ahumar y un arroz humado no sabe nada de bueno y si se las ahuman le pueden poner una cebolla corta una cebolla y se la ponen ok lo bajé un poquito a fuego mediano alto hasta que el agua evapore un poquito bueno usted puede acompañar esto con un delicioso pollo frito puede hacer unas habicholas guisadas al lado puede hacer una ensalada puede yo lo voy a acompañar con las chuletitas que compre finititas sin eh sin hueso la estoy ahora desfrizando lo volteo no se le he secado del todo el agua pero no importa y entonces lo que voy a hacer es que lo voy a tapar lo voy a bajar a fuego mediano bajo que seria el numero 3 y lo voy a dejar 25 minutos que se cocine sin destaparlo sin tocarlo sin hacer absolutamente nada ok después de los 20-25 minutos usted lo va a volver a voltear y lo deja unos 5-10 minutitos mas depende si ya esta lo sirve si no yo siempre me gusta dejarlo un poquito mas tiempo pero si le doy otra volteadita voy a chequear el arrozito por aqui allá otra ya puse para hacer el la chuletita sin hueso y aqui en el medio le sacamos asi mami hacia como que una montañita todavía hay algunos granitos un poquito lo estoy viendo porque rindio mucho y lo tapo y lo voy a dejar unos 10 minutitos mas ok bueno el resultado final del arroz aqui tengo ya una ensaladita sabrosa que lo voy a servir con ensalada arroz con longaniza y unas chuletitas pueden ser pechuguita de pollo lo que ustedes quieran habichuelas guisaditas por el ladito a mi lo hacia con unas habichuelas y 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 no se olviden de compartir regalame un like suscribirte apretar la campanita que esta al lado del boton suscribe para que puedan recibir las notificaciones cada vez que suba un video y compártelo en las redes sociales también y 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 Gracias por ver el video